La pregunta es, ha pasado el bicentenario de mayo y casi nadie sabe que mayo fue una revolución de tipo impositivo, una reforma impositiva brutal, donde el primer acto de la revolución de mayo en la asamblea del año 11 es abolir todos los impuestos y cambiar hacia un sistema donde los genuinos recursos del Estado sean las rentas. Por eso los entes recaudadoras de casi todas las provincias, y supongo que Salta también, se llaman rentas y no agencia de impuestos. O sea, lo que quiso la revolución de mayo es ser un cambio radical y profundo con el derecho antiguo, romano, bárbaro, clasista, esclavista que producía estas divisiones sociales brutales que hoy tiene la Argentina, y que lamentablemente, bueno, la revolución de mayo primero cae y después la recuperan con el sistema económico y rentístico de la Constitución del 53. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo le he preguntado a economistas, y lamentablemente en economía no se enseña lo que es el sistema económico y rentístico de Alberti, de la cuestión de la Constitución del 53, que hoy sería un plan político estratégico para llevar adelante una verdadera reforma social. es el sistema rentístico el que al liberar de impuestos a los trabajadores y a los consumidores, porque los impuestos parecen atacar a los empresarios, pero los empresarios lo trasladan a precios, y finalmente el único que ataca el sistema impositivo es a los trabajadores, que son los consumidores. Entonces, mi pregunta es si usted conoce algo de qué se trataba el sistema rentístico de Alberti y de la Revolución de Mayo, y por qué no se implementa eso, que produciría un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores de un 35%. Es el sistema que está funcionando en Australia, en Nueva Zelanda, un país miserable que solo produce kiwis y ovejas, tiene un estándar de vida 10 veces superior al nuestro por su sistema rentístico. Y es más, hace poco Felipe González dedijo a la Argentina que deberían mirar lo que estaban haciendo en la China, los chinos. Y por supuesto en la Argentina nadie respondió, pero desde Londres el presidente de la International Union dijo que era una vergüenza que abogados, economistas y políticas no sepan que las ideas que están llevando, arrastrando a la China hacia su triunfo son las ideas de Belgrano y de Rivadavia a través de un sistema rentístico. Es decir, donde los genuinos recursos del Estado salen del mayor valor de la tierra y no de los impuestos. Yo, si usted lo dice recién, la Argentina requiere una reforma estructural del sistema impositivo y pretendo que lo hagan lo que sepa, yo no sé, la verdad, sinceramente, me paro en lo que saben y tratamos de buscar mayores niveles de inclusión, de equidad y obviamente sobre esa base en el que tenemos que trabajar. Condiciones para tener cada vez más porcentajes de egresados en ciencias duras en la Argentina que son aquellas que necesitamos para crecer en términos de lo que la Argentina debe crecer. Esas son algunas de las condiciones estructurales, por decir, unas cuantas, decenas que podamos decir, que pueden permitir que la Argentina encare el camino de crecimiento sostenido. Eso es muy bueno, es la solución estructural al problema de pobreza, inevitablemente si no hay desarrollo, si no hay producción, si no hay competitividad para los sectores, sino hay una ejecuada política en la cual la Argentina se integre a lo que efectivamente debe integrarse, que es un sólido y muy competitivo bloque continental, que nos permite hacer mucho más competitivos, a su vez, en materia de integración global. Todas esas son cuestiones que hacen al desarrollo estratégico en la Argentina. Pero si nosotros nos sacamos de la situación de pobreza estructural en forma urgente a millones y millones de argentinos, nuestra nación corre el riesgo de asimilarse a modelos de crecimiento económico que se han vivido en algunas regiones del planeta que se hicieron a costa de dejar a seres animados parecidos a nosotros que tienen un rango inferior al ser humano, efectivamente. Ahí no quiero dar nombres de países en los cuales, en definitiva, la decisión estratégica fue que crezcamos más rápido que la lógica del derrame va a ser que algún día ellos crezcan. Nosotros tenemos millones de argentinos que si no nos ocupamos urgente, una parte se ha hecho y se está haciendo, sabemos que hay que hacerla mejor, que hay que tener mejores políticas vinculadas a eso, una parte, como decía, se ha avanzado a través de algunas políticas que se siguen desde provincias y algunas políticas federales como lo que es la Asignación Universal y demás. Eso es ir a una parte del problema. Nosotros estamos planteando poner en la agenda la otra parte del problema. ¿Por qué? Porque si no avanzamos hacia esas cuestiones, nosotros vamos a seguir creyendo que así como sí se hace porque la inversión pública vinculada a progreso, a desarrollo estructural en materia de infraestructura para crecer económicamente, ahí la interacción entre el sector público y el sector privado funciona, no tan aceitadamente como debería funcionar, pero algo funciona porque el interés es la medida de las acciones. Y si nosotros no nos ocupamos desde el Estado con fondos íntegramente públicos de lo que significa la lucha contra la pobreza estructural, pues entonces habremos perdido una gran oportunidad de tomar lo que yo creo que en la Argentina, no por méritos nuestros, sino porque el mundo se está reactivando, está generando una actividad importante. Nosotros debemos tomar una senda de crecimiento sostenido de no menos de 6, 7 años en la Argentina y ocuparnos de la situación de pobreza estructural para que dentro, por lo menos de un lustro, estemos diciendo, estamos competitivamente luchando contra la pobreza. El resto son sus buenas intenciones, una forma de curgar la culpa de los dirigentes, de los distintos sectores de la sociedad, de la vida y de la vida en algún lado, pero en definitiva no vamos a resolver problemas estructurales. ¿Qué es lo que creo? Que generacionalmente la mayoría de los que está acá está buscando, porque sino en definitiva, ¿para qué nos interesamos? ¿Y para qué perdemos el tiempo? Escuchando un plomo como yo diciendo cualquier cosa. Por eso yo les agradezco mucho y que es lo que quiero, lo que les dije rápido y desordenadamente, es un disparador para que podamos conversar y que cada uno de ustedes pueda... Estos son borradores de trabajo que, como les digo, desde que lo pasamos acá, que lo tengo en el Tendral, ya cambió a la última reunión que hicieron anteayer y va a seguir cambiando porque lo que estamos buscando es cómo nosotros vamos dándole evolución, pero me parece que esta charla va a ser mucho más interesante si les doy el micrófono a ustedes y algo mucho menos. Muchísimas gracias. Me parece que ha pasado el Bicentenario de Mayo y casi nadie sabe que Mayo fue una revolución de tipo impositivo, una reforma impositiva brutal, donde el primer acto de la Revolución de Mayo en la Asamblea del año 11 es abolir todos los impuestos y cambiar hacia un sistema donde los genuinos recursos del Estado sean las rentas. Por eso los entes recaudadoras de casi todas las provincias, y supongo que Salta también, se llaman rentas y no agencia de impuestos. O sea, lo que quiso la Revolución de Mayo es ser un cambio radical y profundo con el derecho antiguo, romano, bárbaro, clasista, esclavista que producía estas divisiones sociales brutales que hoy tiene la Argentina y que lamentablemente, bueno, la Revolución de Mayo primero se cae y después la recuperan con el sistema económico y rentístico de la Constitución del 53. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Yo le he preguntado a economistas, y lamentablemente en economía no se enseña lo que es el sistema económico y rentístico de Alberti y de la cuestión de la Constitución del 53, que hoy sería un plan político estratégico para llevar adelante una verdadera reforma social. es el sistema rentístico el que al liberar de impuestos a los trabajadores y a los consumidores, porque los impuestos parecen atacar a los empresarios, pero los empresarios los trasladan a precios y finalmente el único que ataca el sistema impositivo es a los trabajadores, que son los consumidores. Entonces, mi pregunta es si usted conoce algo de qué se trataba el sistema rentístico de Alberti y de la Revolución de Mayo, y por qué no se implementa eso, que produciría un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores de un 35%. Es el sistema que está funcionando en Australia, en Nueva Zelanda, un país miserable que solo produce kiwis y ovejas, tiene un estándar de vida 10 veces superior al nuestro por su sistema rentístico. Y es más, hace poco Felipe González dedijo a la Argentina que deberían mirar lo que estaban haciendo en la China, los chinos. Y por supuesto en la Argentina nadie respondió, pero desde Londres el presidente de la International Union dijo que era una vergüenza que abogados, economistas y políticas no sepan que las ideas que están llevando, arrastrando a la China hacia su triunfo son las ideas de Belgrano y de Rivadavia a través de un sistema rentístico. Es decir, donde los genuinos recursos del Estado salen del mayor valor de la tierra y no de los impuestos. Yo, si usted lo dice recién, la Argentina requiere una reforma estructural del sistema impositivo. Y pretendo que lo hagan lo que sepan. Yo no sé de los resultados. La verdad, sinceramente, me paro en los que saben y tratamos de buscar mayores niveles de inclusión, de equidad y obviamente sobre esa base de empresas que tenemos que trabajar. ¡Gracias! 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 Gracias.